Bienvenidos, soy Jesús Marrone, responsable de contenidos de Athens, part of Telefónica Tech. Estamos con Alejandro Ramis, IT Corporate Manager en Polariel. Buenos días. Buenos días. Primero que nada, háblanos un poco sobre tu infancia, estudios y tu vida laboral. Bueno, pues sobre mi infancia, yo he nacido y he vivido siempre aquí en Mallorca y la verdad es que he tenido una infancia muy agradable y feliz. Con lo que respecta a mi formación académica, yo soy ingeniero técnico industrial en la especialidad de electrónica y con un máster en ingeniería ambiental. Ya una vez que he estado aquí en el ambiente laboral, he complementado toda esta información con todo tipo de cursos y másteres, siempre enfocados al ámbito tecnológico que es al que me dedico y que tenían que ver un poquito con el momento laboral en el que nos encontramos, tanto como empresa como en mi rol, el rol que desempeño aquí. Hablo de cursos, pues bueno, de cursos de innovación, de metodologías, Scrum, ETIL, todo tipo de metodologías ágiles como la certificación de PMI y ACP. Luego también másteres enfocados a administración y dirección de empresas e incluso recientemente un curso de ciencia de datos que además es algo que viene fuerte y que estamos empezando a implementar en el ámbito tecnológico. Y luego en el aspecto laboral, yo aparte de los trabajos que tuve de temporada no relacionados con mi formación académica, empecé en Polarier hace 11 años y desde entonces he ido creciendo y progresando junto con la empresa. Y bueno, de Polarier puedo decir que hasta que he llegado a tener este rol de responsable corporativo tecnológico, pues hasta día de hoy el ambiente es formidable, el día a día es apasionante y la verdad es que ese ambiente laboral viene marcado también un poco por los propios valores que se impulsan desde la propiedad y que luego todos los compañeros que aquí trabajamos, pues nos encargamos de con mucho cariño cuidar y mantener para que ese ambiente laboral sea así de bueno. ¿Cómo surgió la idea de crear Polarier? Bueno, pues nosotros como empresa nos dedicábamos a la venta de maquinaria industrial, pero hace unos 15 años nos dimos cuenta de que nuestros clientes empezaban a cambiar las necesidades que tenían. Esas necesidades pasaban de simplemente requerir una herramienta para ellos sacar adelante su trabajo hasta requerir soluciones completas. Nosotros nos dimos cuenta y planteamos un modelo de negocio basado en ofrecer soluciones integrales en todo el ámbito de lavandería industrial, enfocadas a dar un servicio en este aspecto industrial que comentábamos y también en el alquiler de lencería. ¿Por qué se eligió ese nombre? Bueno, pues el nombre de Polarier tiene dos partes. Uno viene de la estrella Polaris, que se hace referencia a la estrella polar y que es la estrella que se ha usado siempre como referencia en viajes y en orientación. Y luego tiene una segunda parte que es la terminación ER, que viene del inglés y que marca el oficio, la especialización. Con lo cual en Polarier, con ese nombre, queremos dar a entender que queremos ser el referente en el ámbito de lavandería industrial para el sector hotelero y que somos una empresa especializada en todos estos servicios que comentábamos. ¿Puedes desarrollar un poco más en qué consiste vuestro negocio? Sí, lo que hacemos es, entrando un poquito más en detalle, ayudamos a compañías hoteleras o a propietarios de hoteles a gestionar de forma más segura sus lavanderías y les permitimos liberar tiempo, recursos, dinero en general, incluso muchas veces espacio en sus propias instalaciones al externalizar este servicio. Así ellos se pueden centrar en lo que es lo principal de su negocio. Nosotros hacemos esto ofreciendo un catálogo completo de servicios que va desde el diseño de la propia lavandería hasta la propia explotación y lo hacemos de la forma más eficiente y sostenible posible porque para nosotros sí que es el centro de nuestro negocio y esto nos permite con esos clientes que comentamos establecer relaciones a muy largo plazo. ¿En qué os diferenciáis sobre vuestra competencia? Bueno, al ser una empresa de servicios, sin ninguna duda lo que marca la diferencia es nuestro equipo humano, es decir, cómo en toda la empresa tenemos muy claros unos compromisos y unos valores siempre enfocados al cliente para dar el mejor servicio posible. Estamos hablando de tres compromisos principales como son la sostenibilidad, tenemos muy claro que todo lo que hacemos en Polarier tiene que ir relacionado con los conceptos de economía circular y de generar el mínimo impacto en el medio ambiente, la confiabilidad porque establecemos relaciones muy a largo plazo con los clientes y que además son relaciones cercanas, siempre tenemos mucho personal en contacto con el cliente final y como no podía ser de otra manera también la eficiencia de nuestros procesos. Buscamos ser optimos en cuanto a los procesos productivos y a todos los procesos alrededor del propio proceso productivo como puedan ser logística, servicio técnico, servicio técnico y demás. Relacionado con la eficiencia también hay un punto muy diferenciador que es que para que ese contacto con el cliente esté a la última y con la máxima información, a nivel tecnológico tenemos aplicaciones que les permiten a ellos en tiempo real prácticamente consultar toda la información necesaria para que ellos mismos a través de la consulta de esa información puedan gestionar mejor cómo organizan la lencería dentro de sus propias instalaciones. ¿Qué tecnologías usáis en todo lo que rodea vuestra lavandería? Bueno, aquí yo diferenciaría dos tipos de tecnología, por un lado lo que respecta a la maquinaria industrial. En la maquinaria industrial que es uno de los puntos tecnológicos más importantes siempre apostamos por maquinaria puntera sobre todo en dos aspectos claves como puedan ser la eficiencia operativa y la sostenibilidad. Esto supone inversiones más grandes de lo que podrían ser habituales pero que sin duda lo recuperamos en la optimización de procesos y en el cumplimiento del compromiso de ser lo más sostenible posible. Luego, en la parte de la digitalización del servicio como tal contamos con muchas aplicaciones que nos sirven en todas las áreas de la empresa para hacer nuestro trabajo. Hablamos de ERP web, además de desarrollo propio, para la gestión integral del servicio. Tenemos ERP de administración contable y financiera. Tenemos aplicaciones en pantallas táctiles que se sitúan en los puntos claves de la lavandería. Tenemos aplicaciones móviles y de hecho tenemos una serie de tecnología enfocada a la automatización de procesos que es en lo que estamos en estos últimos años para que toda la información pueda obtenerse en tiempo real y además la almacenamos en los servidores cloud que tenemos en Asens. Y por último comentar que toda esta tecnología afecta a todos los procesos o los puntos de servicio que ofrecemos desde el cliente haciendo la solicitud de ropa a través de una aplicación hasta la gestión productiva que tenemos en la lavandería, la preparación de los pedidos para luego entregárselo a los clientes, incluso aplicaciones que llevan los choferes para marcar en todo momento donde se sitúan y cómo se hace la entrega a estos hoteles. ¿Cuál es el perfil de vuestros clientes? El perfil de nuestros clientes son compañías hoteleras o propietarios o grupos de propietarios de hoteles y sin duda son hoteles que apuestan por un nivel de calidad de servicio elevado. Estos clientes los tenemos en diferentes países, tanto en España, en la zona de Baleares, como en México, como en República Dominicana y luego ya en nivel de administración en otros países como Cuba, Jamaica, Brasil y demás centros de Centroamérica. ¿Qué beneficios obtienen de vuestros servicios? Bueno, podríamos clasificarlos principalmente en tres. Por un lado, la seguridad y el alto nivel de servicio. El lavado de ropa diario que se hace en los hoteles es un proceso que tiene afectación a toda la operativa diaria que se lleva a cabo en ese hotel. Con lo cual, el tener la seguridad de que va a llegar la ropa necesaria para reponer, de que va a llegar en el horario que toca, de que la calidad en la que va a llegar es la adecuada, pues contribuye a que esa operativa diaria de todos los hoteles salga como tiene que salir. Luego, por otro lado, la optimización de costes. Es decir, la competitividad de nuestros servicios ayuda a los clientes a que puedan optimizar sus propios costes internos. Como por ejemplo, cuando ofrecemos esa información para que ellos conozcan en todo momento el consumo que están haciendo de lencería y puedan ajustarse al grado de calidad que ofrecen en sus instalaciones. Y por último, la confiabilidad y la cercanía. Hemos comentado que siempre tenemos mucho personal cerca del cliente y eso nos ayuda a poder ofrecer un servicio transparente, un servicio en el que el cliente pueda confiar sin ningún tipo de duda ni de ninguna información oculta. ¿Dais servicios a marcas o clientes conocidos? Sí, a muchas marcas conocidas. Podemos poner el ejemplo de Hyatt, de AM Resorts, de Marriott, de Alsan Hotels, de Universal, Fergus, Majestic, Iberostar, Bahía Príncipe... Bueno, al final todas son marcas muy reconocidas que además están presentes en muchos polos turísticos también de referencia, como comentábamos, que son la zona de Cancún, Riviera Maya, la zona de República Dominicana, Baleares y otras zonas de la zona de Caribe principalmente. ¿Cómo captáis nuevos clientes? Bueno, pues nuestra estrategia comercial siempre ha sido la misma y es que suele ser a través del coloquialmente denominado boca-oreja entre los propios clientes. Nosotros tenemos como principal objetivo mantener una buena calidad de servicio y mantener a todos los clientes actuales para que cada vez los clientes actuales sean más. Sin ninguna duda, la mejor publicidad que se pueda hacer de la empresa no es la que podamos hacer nosotros, que siempre hablaremos bien de nosotros, sino es que otro cliente que lleva mucho tiempo contigo pueda hablar bien de ti y te pueda recomendar. Digamos que el sector hotelero, entre comillas, es pequeño, es decir, hay muchos hoteles en relativamente pocas marcas o marcas muy grandes y entre ellos evidentemente son los mejores embajadores de la marca Polarier a la hora de conseguir nuevos clientes. ¿Habéis obtenido algún logro o reconocimiento? Sí, en los últimos años, pues en 2018 obtuvimos el premio PyME del año a la internacionalización y luego en 2019 el premio Innovankia a la exportación, ambos relacionados con ese proceso de internacionalización que nos ha permitido estar en los diferentes países que comentábamos. Luego también en 2021 obtuvimos el premio por parte de la Fundación Cruz Roja de las Islas Baleares y en 2023 otro premio relacionado con este que es el reconocimiento de la Fundación Cruz Roja por nuestra participación en el programa Contratando sin Barreras, que ambos están enfocados a la contratación de personal que pueda tener algún tipo de riesgo de exclusión laboral. ¿Cuál es la filosofía de vuestra empresa y qué buscáis en vuestros empleados? La filosofía de nuestra empresa es ofrecer soluciones eficientes y sostenibles para hacer más fácil el día a día de nuestros clientes. Buscamos ser un referente en el ámbito de la lavandería industrial y del renting textil para el sector hotelero y nosotros buscamos ser reconocidos por un trabajo excelente y por establecer relaciones tanto a nivel de clientes como internas en nuestro propio personal y de impacto en el medio ambiente que sean sanas, que sean agradables y honestas. Luego en nuestros trabajadores, en el personal de la empresa, lo que buscamos es que hagan su trabajo lo mejor posible, que siempre estén alineados y comprometidos con esos compromisos y, permíteme la redundancia, que tenemos establecidos en la empresa, que tengan proactividad, es decir, que tengan iniciativa propia para en algunas soluciones adelantarse a esas necesidades y enfocarlas por iniciativa. También buscamos que sean conocedores y sean cercanos a las necesidades de nuestros clientes. No perdemos nunca ese enfoque hacia el cliente y, en definitiva, que el propio personal de Polarier también tenga ese compromiso en generar el mejor impacto posible en el medio ambiente y en todo lo que nos rodea. ¿En qué localidad tenéis sede y en qué país operáis? Nuestra sede está en Baleares, donde nos encontramos ahora mismo, y tenemos filiales también en República Dominicana y en México. También tenemos representación en Cuba y operamos en todos estos países que hemos comentado y, además, también colaboramos a través de ciertos clientes en países como Jamaica y Brasil. ¿Puedes darnos alguna cifra de cómo ha crecido vuestro negocio en el último año? ¿Facturación, clientes, proyectos, etcétera? Sí, la verdad es que en nuestro sector el impacto en estos últimos años de la pandemia tuvo un impacto significativo. Trabajamos con el turismo, con lo cual lo notamos. Pero, pese a ello, hemos seguido creciendo en estos años. Nosotros, en 2021, cerramos la cifra de negocio en 14 millones facturados. En 2022, esta cifra, ya con un poco la diferencia de los años post-pandemia, pasó a 29 millones facturados y esperamos en 2023 cerrar por encima de los 32 millones y medio de facturación. A nivel de cifras un poquito más detalladas de nuestra operativa, bueno, pues nosotros tenemos, cerramos 2022 con 25 centros productivos, dando servicio a 145 hoteles. Hablo de los tres países de Baleares, bueno, España, República Dominicana y México. Y gestionábamos 42.000 habitaciones de hotel. Si aquí añadimos todo el servicio, digamos, que administramos a través de Cuba, añadimos 5 centros productivos más que tenemos en Cuba, 100 hoteles más a los que damos servicio y otras 40.000 habitaciones. Con lo cual llegamos a gestionar con todo, gestión propia unas 40.000, administradas otras 40.000, con lo cual en total estamos hablando de algunas más de 80.000 habitaciones gestionadas a través de Polarir. ¿Cómo creéis que evolucionará vuestro sector? Bueno, realmente comentábamos que el COVID había tenido un impacto fuerte, pero el turismo, por suerte, es un sector que tiene rápida recuperación y lo estamos viviendo. Esa recuperación va acompañada también por la inversión y la apuesta que hacen grandes compañías por seguir creciendo en este aspecto. Nosotros creemos que va a seguir en esta tendencia creciente y seguiremos apostando por dar el mejor servicio, acompañar este crecimiento del sector y dar ese mejor servicio a través de digitalización, tecnificación y asegurando siempre la sostenibilidad de nuestras operaciones. ¿Cuáles son vuestros próximos retos? Bueno, hemos tenido ya retos muy relevantes estos últimos años y los que vienen en los próximos van relacionados un poquito con esta situación de pospandemia que hemos vivido y con estos cambios también sociodemográficos que se están produciendo, que han obligado a nuestros clientes a actualizar y replantear sus retos y que evidentemente suponen que a nosotros, por iniciativa propia y por deber hacia nuestros clientes, también nos obliga a replantearlos. Y nos centraremos principalmente en la eficiencia de costes, es decir, seguimos teniendo camino por recorrer, en optimizar al máximo estos servicios y hacemos mucho uso de la tecnología para conseguir este objetivo. Luego, también el tema de la sostenibilidad, de la economía circular. Estamos muy comprometidos a seguir incrementando todas las acciones que hacemos en este sentido y por último, y es que no puede dejar de ser nunca un reto, es incrementar o seguir manteniendo al máximo la calidad del servicio que ofrecemos. Sigue siendo uno de los puntos principales del servicio que ofrecemos y no va a dejar nunca de ser un reto a seguir mejorando. ¿Quieres proteger a tu empresa contra las nuevas amenazas de seguridad? Panda Anti-Ransomware de Athens es una solución innovadora de ciberseguridad para ordenadores, portátiles y servidores que ofrece una protección avanzada contra ataques 0-day, ransomware, phishing, cryptojacking y malware sin archivos. Gestiona la seguridad de tu empresa desde un único lugar con Panda Anti-Ransomware de Athens. ¿Cuándo y por qué elegisteis Athens? Bueno, Athens lo elegimos en 2016. Teníamos, hasta ese momento teníamos los servidores propios dentro de nuestra sala de máquinas que llamamos y bueno, cuando tuvimos unas necesidades de crecimiento, iba acompañada de esa internacionalización que hacíamos del servicio, vimos que teníamos que pasar a un nivel superior. Empezamos también a evaluar la posibilidad de pasar a un servicio cloud, que estamos encantados de haber hecho ese paso y evaluamos las empresas que teníamos en nuestro entorno. Nosotros llevamos muchos años trabajando con Telefónica y a través de Telefónica conocimos Athens. Empezamos con un servidor OneCloud para probar y empezar a migrar todos nuestros servicios a la nube y desde ahí lo único que hemos hecho ha sido seguir creciendo con vosotros. ¿Qué servicios tenéis contratados en Athens? En Athens tenemos todos nuestros servidores de todo tipo, es decir, todos los servicios que nosotros damos y que tienen que estar alojados en algún sitio, los tenemos contratados en la nube de Athens. Hablamos de servidores de producción, servidores de pruebas, servidores de documentación, la web corporativa. En la parte de servidores nosotros tenemos contratado tanto el servicio OneCloud que fue con el que iniciamos como el Virtual Data Center de 25 servidores y es el que nos da servicio a toda la parte tecnológica que comentábamos de ERPs productivos, ERPs de contabilidad, aplicaciones y demás. También tenemos a través de Athens la gestión de dominios y la administración de cuentas de Office 365 y recientemente también hemos incorporado el sistema de backup a través de la plataforma Convout y por el momento esto es todo, pero seguimos creciendo con vosotros. ¿Qué uso le dais al servicio OneCloud? El servicio OneCloud fue el que nos permitió a nosotros empezar a usar servidores cloud a través de Athens. La verdad es que en ese momento era nuestro servidor de producción y donde teníamos todo pero con el crecimiento que hemos tenido con vosotros hemos pasado ya a servicios más potentes pero no hemos querido rechazar a tener el servicio OneCloud porque es muy cómodo y muy fácil de utilizar con lo cual a día de hoy lo usamos para algunos servidores de prueba donde hacemos todos los testeos necesarios antes de subir cualquier aplicación y una vez que comprobamos que ahí van como toca los pasamos a los servidores de producción que tenemos en el VDC25. ¿Cómo es vuestra satisfacción con este servicio y la atención que habéis recibido desde Athens? Bueno, realmente aquí quiero ser lo más transparente posible porque va a quedar mal siendo Athens quien hace esta pregunta pero la realidad es que estamos muy muy contentos más allá de lo que yo pueda decir ahora el simple hecho de que iniciáramos con vosotros hace ya pues siete o ocho años y que hayamos seguido creciendo y que tenemos muy clara la visión de seguir creciendo con vosotros es lo que mejor habla de lo contentos que estamos no solo en el servicio de cada vez que abres un ticket y la atención que recibimos por parte del personal técnico también en la parte de la facilidad de todas las interfaces que hay en los diferentes servicios que tenemos contratados como por el acompañamiento que nos habéis hecho siempre en este proceso de internacionalización que ha tenido la empresa y luego también la rapidez con la que siempre habéis actuado repito, puede sonar un poco condicionado pero de verdad que estamos encantados con Athens y no hay ningún motivo para pensar que esta relación no vaya a ser muy duradera a largo plazo Muchas gracias, seguro que sí Hablando un poco más de ti, ¿cómo es tu jornada típica? ¿Horarios, reuniones, qué tareas acometes? Pues mi jornada típica, realmente en cuanto a horarios tenemos mucha flexibilidad en la empresa para facilitar la conciliación familiar, tenemos flexibilidad en horarios de entrada, de salida incluso si puntualmente tenemos que teletrabajar pues no hay problema y bueno nosotros entramos, yo personalmente, suelo entrar a las 7 hay dos días a la semana que salgo un poco más tarde por la tarde que luego compensa otros tres días a la semana porque he sido papi hace poco y así pues esa conciliación familiar de la que comentamos pues salgo prontito tres días a la semana y puedo ir a comer a casa Mi día a día, bueno pues enfocado en esas metodologías ágiles siempre al llegar nos ponemos al día con el equipo, tenemos unos objetivos semanales y diariamente vamos nada más llegar comentamos lo que hicimos ayer en qué nos vamos a centrar hoy y siempre hacemos un pasito atrás para ir enfocados y alineados con los objetivos que tenemos entre tecnología, negocio y la empresa en general y bueno pues reuniones sí, muchísimas, cada vez más y pero bueno a mí me gusta, me encanta esta parte del trabajo con lo cual no me pesan y bueno es verdad que cada vez más nosotros también en este desarrollo que hemos tenido como empresa la parte tecnológica ha ido adquiriendo ese protagonismo y así como años atrás la parte tecnológica incluso cuando yo entré aquí era como una patita, un anexo a día de hoy está plenamente integrada en todas las áreas y eso supone pues que la interacción interdepartamental de la parte tecnológica con el resto de departamentos pues sea total ¿Puedes darnos algunos trucos para mejorar la productividad? Bueno, mis trucos que no sé si son unos trucos o son al menos lo que sí nos ha funcionado a nosotros vuelve a ir un poco por toda esta formación en metodologías ágiles que sí que lo que voy a comentar al respecto es que las metodologías ágiles te dan esas herramientas que hay que conocer pero que siempre requieren de esa parte de aplicación nosotros sí que creo que hemos hecho muy bien aquí es no morir por el uso de las metodologías ágiles de todas y cada una de ellas un ITIL, un SCRUM, cualquier otra relacionada hemos obtenido lo que creíamos que mejor se iba a incorporar aquello que creíamos que no se iba a incorporar no hemos adquirido esa práctica y es lo que nos ha permitido sin duda optimizar al máximo el rendimiento que tenemos a nivel productivo en la parte tecnológica que es la que yo gestiono Pues muchas gracias a Alejandro Ramis IT Corporate Manager en Polar Muchas gracias a vosotros Nos vemos en un próximo Hacen Sportcast ¡Suscríbete al canal!